¡Hola! rincón es valiente y grita con emoción, la gloria la lleva por dentro, ella es puro rendirse nunca fue una opción, porque vive con toda la fuerza de su corazón, ella es inspiración diosa de mil colores, ilumina todos los rincónes valientes y grita con emoción, la gloria la lleva por dentro, ella es puro valor, rendirse nunca fue una opción, porque vive con toda la fuerza de su corazón, ella es inspiración Colombia es su bandera, la belleza es su abundante, el universo es su sueño, su meta, nadie puede detenernos nadie puede detenernos Colombia es su sueño, la gloria la lleva por dentro, ella es puro valor rendirse nunca fue una opción, porque vive con toda la fuerza de su corazón, ella es inspiración ella es inspiración ella es inspiración ella es inspiración